Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro canal Uncomo Kids. En el vídeo de hoy vamos a abrir estos dos paquetes de Thumblings in the Town. Mirad, qué chuli. Estos dos paquetes contienen un Thumbling transparente y un Thumb Mobile. Es decir, que estos sobres de aquí contienen un Thumbling transparente y un Thumb Mobile. Es decir, un medio de transporte para nuestros Thumblings. ¿Habéis visto? ¿Nos pueden haber tocado alguno de estos de aquí? Pues una avioneta, un camión, un coche, una moto... No lo sabemos. ¿Queréis que lo averiguemos juntos? Venga, que me muero de ganas de ampliar nuestra colección. Vamos a abrirlo. A ver, a ver... ¡Tachán, tachán! ¡Wow! ¡Mirad! Aquí tenemos nuestro Thumbling. Nos ha tocado este de aquí, transparente y de color azul. ¡Qué chuli! Y además viene con un coche de color lila. ¡Qué chuli! Aquí tenemos los que nos pueden haber tocado. ¿Veis? Tenemos todos estos de aquí. ¡Genial! Me encanta este... ¡Wow! Con el super coche. Uno más para nuestra colección. Pero además tenemos otro sobre. Así que venga, vamos a abrirlo también. A ver qué tiene este sobre de Thumblings. Lo abrimos. Y a ver, a ver... También de nuevo tenemos aquí la colección. Y nos ha tocado... Este de aquí. ¡Wow! ¡Qué chuli! Nos ha tocado también con un coche, pero esta vez de un lila. El otro era como un moradito y este es con un lila. ¡Qué chuli! Vamos a ver cuál es de aquí. A ver si lo encontramos. A ver, a ver... ¿Lo veis vosotros? Mirad, es Vulfo. Este de aquí. ¿Veis? Nos ha tocado este de aquí. ¡Jo! ¡Qué chulis! Estos dos sobres con Thumblings transparente y con vehículo propio. Me encantan. Son geniales para ampliar toda nuestra colección. ¿Os han gustado, amiguitos? A mí me han encantado. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, seguid viendo porque tenemos muchísimos más de Thumblings. Dadle un me gusta al vídeo, compartidlo con quien vosotros queráis y suscribiros a nuestro canal, Aún Como Kids, porque seguiremos subiendo vídeos súper divertidos para todos vosotros. Un besito enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!